para que República Dominicana conozca a qué se está dedicando el idiota sinvergüenza ministro de educación, el fantoche Ángel Hernández. El mismo que hizo lo que ustedes vieron en República Dominicana en contra de los diputados de la Comisión de Educación, de la Cámara de Diputados, que cometieron el error de en vez de citarlo a la Cámara de Diputados, se le aparecieron allá a su oficina y ya saben lo que pasó. Miren esos alumnos. ¿Ocurre eso hoy? No, eso ocurre todos los días. ¿A qué horas que están recibiendo docencia? Revisen los cuadernos de esos muchachos a ver si tienen una sola letra de clases de docencia de este año. Miren a la edad. Ahí hay muchachos entre 12 posiblemente hasta 15 o 16 años. Todas las escuelas por donde paso ya a las 9 y media, a las 10 y piquito están en las calles. Entonces, ¿a qué hora es que se está impartiendo docencia en República Dominicana? Esa foto a mí no me la enviaron. Esa la tomé yo con mi celular, como tengo cientos y cientos de imágenes que voy tomando para que después, cuando nos saquen del poder, como lamentablemente aparenta ser lo que va a ocurrir en 2024, entonces poder decir, miren por qué fue que nos sacaron. Miren por quién. ¿Usted sabe lo que es esto? Que Roberto Fulcar, todavía a estas alturas del juego, sigue siendo protegido por la justicia y por el propio gobierno. Sacrifíquenlo, den un ejemplo y así por lo menos tal vez subimos dos o tres puntos en las encuestas. Pero este tipo, el sinvergüenza este, el idiota Ángel Hernández, a él no le importa nada. Él tiene su dinero, él tiene todo amarrado, lo que a él le interesa y a lo que fue ahí. Y todos nos damos cuenta a qué fue realmente que lo mandaron a educación. Aparentemente a proteger contratistas y a proteger a Roberto Fulcar. Y todo esto, señor presidente Luis Abinader, como usted aparenta no enterarse, se va a enterar de la peor manera en 2024 a la hora de las elecciones. Que yo me lo estoy gozando por nada del mundo. Yo fui parte de los que pusieron a Luis Abinader ahí. Yo lo puse a usted ahí. Me costó enemistad, aislamiento, presiones, ponerlo ahí, arriesgarme aquí en Luna TV, Canal 53, arriesgarme en las calles. Pero por eso tengo yo que venir a aplaudir las mismas vagabunderías y robos en contra de los cuales yo luché hasta 2020. Y que a partir de ahí he tenido entonces que luchar más y más porque los míos han salido tan corruptos, tan sinvergüenzas, pero sobre todo tan hipócritas como aquellos en contra de los cuales yo luché. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. A cualquier comunicador que esté pasando hambre se le compra con un anusito, se le compra con una botellita, se le compra con un carguito. Pero nunca me voy a cansar de decir que esta barriga no es por enfermedad, es por comer mucho. Que debería comer un chin menos yo por mi salud. Pero al que no pasa hambre no se le mete miedo. Al que no pasa hambre no se le acorrala. Al que no pasa hambre no se le amenaza con dinero porque yo no paso hambre. Y ahora es que falta de aquí a 2024 y usted no entiende, señor presidente, a quienes tiene que destituir para poder revertir la percepción de que este es posiblemente el gobierno más corrupto de la historia. Y yo como dirigente del PRM tengo que venir aquí a decir que está todo bien cuando casi todo está mal. No, yo no voy a jugarme. Yo no voy a vender mi credibilidad. El pueblo dominicano, gracias, no sé a qué, porque bonito yo no soy. Miren esta calva, miren esta barriga. Y entonces sin un chen en los bolsillos, yo no tengo ningún atractivo. Entonces si la gente cree en uno es porque yo no me vendo. Es porque yo, si los míos delinquen también tengo que decirlo. Si los míos roban también tengo que decirlo. Ese pueblo me ha colocado a mí en un sitial de teleaudiencia único. Y yo no puedo fallarles. Yo no puedo fallar a la crianza que a mí se me dio, a mi familia, a mis seguidores, a mis ex compañeros de clase, a mis ex profesores, mis ex maestros. Yo no puedo fallarles, ni me voy a vender y a decir ahora que lo mal hecho está bien hecho porque sea los míos. Todo lo contrario, peor.